¡Vamos al chino! ¡Vamos al chino! ¡No van para la valla, cabezas! ¡No van para la valla! ¡Anda a oír a ustedes! Aquí está la gente enardecida, que no dejan trabajar, lo tratan como delincuentes. Aquí estamos, aquí estamos, ya sabes, Pito en la bahía, Pito, 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 aquí está la gente alborotada. Aquí está, Pito. Dicen que no se pueden llevar mercadería, es lo primero que hacen.